Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Clover TV. Yo soy Vivian Fabiola. Yo soy Miriam Issa. Y hoy aquí con los premios MTV Movie Awards, o más bien con el repaso de toda la moda, todas las artistas que pasaron por esa alfombra roja. Espectacular. Y obviamente, la favorita, Selena Gomez. Exactamente. ¿Por qué no comenzamos con ella? Vamos a comenzar con la que se robó el show desde que pisó en la alfombra roja. A mí me encanta el vestido de Selena Gomez. Vamos a ver esta foto. Vamos a presentarlo. Exactamente. Es un vestido color dorado. Luce para mí como el estilo de una bailarina de patinaje en el hielo. Ah. ¿No crees? No la puede ver ya en una posición. Sabes que no lo había pensado, pero sí, solo le faltan los patines. Exactamente. Pero súper glamurosa porque me encanta el concepto de la tela transparente debajo, con puras piedritas ahí como que cubriendo sus partes. Me recordó también muchísimo a Jennifer Lopez, así es que... ¿Ah, sí? Por eso es que muchas personas estaban diciendo, ella es la próxima Jennifer Lopez con su nuevo estilo. Es que para mí Selena Gomez es impecable. Tú no pensaste esto cuando la viste, no pensaste, ¡Wow! Justin Bieber debe de estar fridioso ahora porque la novia, su ex novia, sigue como súper linda. Verándose en Hollywood. Es que como que cada día se ponen más bonitas, obviamente porque están creciendo, están todavía evolucionando, entonces su imagen también va evolucionando, va creciendo más madura. Me encantó el cabello porque tú sabes que el llevar el cabello recogido es un poco atrevido porque nunca sabes si vas a lucir bien, si no. Sabemos que Selena luce bien con todos los estilos. Cualquier cosa. Pero este fue como un, me recordó como Zebra, así como un faux hawk, como solo el cabello. Como faux hawk, exactamente. Pero era casi como una trenza francesa, pero invertida. Exactamente. Me encantó eso. Yo no sé si le lleva puestas extensiones o si todo eso es su cabello natural, no sé. Tal vez si lleva extensiones porque cuando vimos presentar, bueno, Come and Get It en el escenario ya se le veía el cabello un poco más cortito. No sé si nada más era cuestión de los ondulados, de estar ondulado, pero lucía muy bonita. El maquillaje muy natural y me gusta que en vez de muchas prendas y muchas joyas, simplemente unos pequeños aretes porque ella quería que la estrella de su imagen fuera el cabello y el vestido, así que en lo demás fue bastante más genérico. Y ya súper bronceadita y lista para el verano. Pero bueno, vamos a seguir con otra súper joven y se trata de Bella Thorne. Bella llevó su cabello una vez más recogido, también como una trenza. Ahí parece que es muy fácil de recrear este estilo de Bella. Llegó un traje de manga larga y pantalón. A mí en lo personal ya casi estamos llegando, bueno, estamos en primavera, pero ya casi es el verano. Yo pienso que los premios MTV es una oportunidad de como lucir un poco más joven. Y más divertido. Un poco más divertido. O sea, sí te veía bien, pero más para una junta de música, no sé, no para unos premios. Tienes toda la razón. A mí me gusta esto. A mí siempre me ha gustado el traje para una muchacha, un traje blanco con tacones. ¿La ves? Taylor Swift. Taylor Swift para mí lucía hermosa, pero tienes toda la razón. De todas las alfombas rojas, yo diría que las alfombas rojas donde puedes ser más atrevida y tomar más riesgos siempre son MTV Video Music Awards y los MTV Movie Awards. Así que creo que aquí no tomó suficientes riesgos. Sí me encantó su cabello. Otro ejemplo de una chica que se los recogió, pero le lució súper lindo. Y como dijiste, es súper fácil con diferentes ligas. Son puras liguitas, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, vamos a tener que intentarlo. Y otra también. Hablando de riesgos. Hablando de riesgos. Bueno, Cashew siempre toma riesgos. Cashew llega como a ella le pegue la gana. En este caso llegó un poco estilo hippie. Ahorita se está llevando a cabo el festival de música Coachella. Y yo me pregunté, oye, Cashew se equivocó de alfombra roja. Creo que tendría que haber llegado a Coachella con eso porque llegó de, si te fijas, es pantalón floreado, pero se le ven los shorts. Totalmente transparente. Las pantaletas. Yo no sé qué está aquí abajo. Yo voy a decir la verdad. Lo único que a mí me gusta de aquí son sus labios y su cabello. Pero no me gustó y no es que a mí no me gusten las cosas creativas. Por ejemplo, hay tantos vestuarios de Lady Gaga que a mí me encantan porque son creativos, son fuera de lo tradicional, pero a la vez hay armonía, hay balance. Pero esto para mí no me gustó. Pero aunque no nos gustó, tenemos que admitir que sí combinó. O sea, el gorro combinó con lo que llevan. Pero esta es la cosa, no, no, no estoy de acuerdo porque hay demasiados patrones. Porque mira, los bloomers, como nosotros los cubanos decimos, parecen que son moraditos. Después tienen unos pantalones con una pinta muy floreada. Pero entonces la blusa no tiene nada que ver con los pantalones. Porque la blusa también está floreada. Exactamente. Entonces, para mí era demasiado caos visual. Bueno, pero otra que no causó caos visual. Más bien caos en diferentes formas de vestido. Por Emma Watson, me encantó su vestido. Me encantó y yo quiero sus zapatos. ¿Sabes qué? Cuando estaba viendo los premios, gris, yo dije, oh my God, quiero sus zapatos. Y mi novio me dice, por favor, cálmate. Buscaremos esos zapatos, pero mantén la calma. Es que aquí no se ve el tacón, pero ahorita que se lo enseño se veía súper, súper linda. A mí me encanta ese vestido porque yo creo que hay diferentes formas de relucir. Tengo una alfombra roja. Número uno, puedes elegir un color brillante o un color así plateado. Por ejemplo, me gustó mucho el de Termina Gomez porque también me gusta ese color. Este no era sobre el color, era sobre el color de la geometría del vestido. Y me encanta eso porque es súper creativo y a la vez se veía súper sofisticada y sexy. Y sofisticada, aunque ella no tiene mucho por aquí, se puede decir, no importa porque se veía súper bonita. O sea, no necesitaba tener unos senos enormes para poder lucir bien. Me encantó porque eso representa que la chica que no se hace cirugía también se puede ver linda. Sí, señor. Tienes razón. Y Zoe Saldaña, la próxima. Ah, bueno, así estaba haciendo frío para este atuendo, pero no me gustó la manga larga, pero me encantó la falda. Me gustó la falda, algo diferente. Yo amo a esta chica y además también me cae súper bien, no solamente porque ella es tan talentosa y tiene una lindísima personalidad, sino porque es latina y necesitamos más latinos representando en esas alfombras rojas. Así que cuando llega Zoe, yo quiero que ella sea una de las más lindas para que todo el mundo esté hablando de ella en la prensa el próximo día. Pero voy a decir la verdad, me encantó la falda. Súper creativa la falda y es tan larga, ella tiene cuerpo de bailarina, pero no se le ve el cuerpo en un suéter negro. Bueno, imagínate esta misma falda que fuera del mismo estampado, pero en forma de vestido, se hubiera visto lindo, aunque yo no soy fan de las flores y mira, se hubiera visto muy bonita. Pero lucía bien, lucía bien, simplemente ella no va a salir de ninguna lista de una de las mejores vestidas. O sea, si comparas, Selena Gomez y este vestido, todo está muy creativo y esto no está en el mismo nivel. Exactamente. Pero bueno. Y vamos a seguir con la embarazada con Kim Kardashian. Bueno, primero la aplaudí por vestir un poco menos llamativa, como dices tú, porque obviamente es una mujer embarazada, debe mantener así como un poco más, algo más sencillo porque tiene su pancita ya. Entonces este sí fue sencillo, pero muy, muy sencillo. Me hubiera gustado ver Kim en algo más glamuroso. El negro, ¿tú has escuchado decir que cuando las embarazadas visten de negro que se pone triste el baby o no sé qué? No. Sí, yo no sé si es un mito latino, pero eso dicen. Bueno, supongo que sea un mito, punto, porque nadie ha hablado con el bebé. Yo sé, el bebé no puede ver por la vientre. Yo sé, yo entiendo, pero no sé, es un mito, me imagino. Pero a Kim me encanta cuando luce bien de blanco, de otros colores. Y a Kim luce estar de luto. Exactamente. ¿Sabes qué? Se veía triste. Interesante que tú dices todo eso porque Kim Kardashian recientemente ha sido súper criticada por usar vestuarios muy llamativos, como tú dijiste, para ir, por ejemplo, al mercado o irse de compras. Entonces aquí ella va a los MTV Movie Awards, donde sí tienes licencia, tienes permiso para ponerte algo súper extraño. Y se pone algo simple. Pero a la vez, en cierta forma, yo creo que es nuestra culpa porque ella, a mí me han gustado los vestidos que hayas usado recientemente. A mí también. A ti también. Yo no sé por qué la critican. Exactamente. Entonces ella pensó, wow, como me siguen criticando por ponerme cosas así, demasiado originales, déjame vestirme súper plain, súper simple. Y entonces exactamente, para mí decepcionó un poco. Pero con este vestido, ella estaba en todas las listas de una de las mejores vestidas de la noche. Pero yo creo que lo he puesto. Bueno, tal vez porque están pensando de ella como una mujer embarazada. Las mujeres vestidas como embarazadas. ¿Qué te pareció el cabello, el maquillaje y el collar? El cabello simple, el maquillaje simple. Lo que yo me imagino es que a este Kanye West ya le gusta como menos glamour, menos make-up. Y ahora por fin, Kim como que se está soltando un poco de verse un poco más natural. Aunque me imagino que sí lleva maquillaje puesto, pero más natural y es el punto. Pero hablando de natural, si ella pudiera entender español, mi única sugerencia sería para de inyectarte los labios. ¿Los labios de ella? Exactamente. Así se tenían muy lindos. Pero no, a mí no me gusta eso, ella es demasiado joven para estar inyectando los labios. Exactamente, pronto se va a dar a lucir como Lindsay Lohan. Pero... Chicas en Hollywood, dejen eso. Miriam, un aplauso porque le bajó al nivel de los tacones. Yo soy la persona que siempre trae tacones de este tamaño, pero sí he escuchado que cuando estás embarazada, tienes que usar tacón más bajito, eso no está tan alto. Fíjate, son nada más como unas tres pulgadas. Y eso que ella es chichiquitita. Opuesto de las seis pulgadas que siempre usa. Pero la mayoría de Hollywood es chichiquitico. Yo siempre me siento súper alta. El otro día cuando estaba en la alfombra roja de Oblivion, cuando venía caminando Tom Cruise, me quité los zapatos para estar en el mismo universo. Es que tú eres como Zoe Saldaña, más alta y larga. Muchas gracias. Pero bueno, muchísimas gracias por ver nuestro programa ahora. El turno es de ustedes, nos dejan saber cuál fue su favorita, aunque yo tengo... Ya estamos segura que la que va a ganar es esta. De todas las fotitos que tenemos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú, una y yo, la otra. Selena Gómez, la favorita, pero que ellos nos dejen saber cuál les gustó más. Y también la escriben en Facebook y en Twitter. Yo soy Miriam Iza. Y yo soy Vivian Fabiola. Hasta la próxima.